Estás totalmente recargada Muy recargada Y darás tu testimonio De esta experiencia fenomenal Y recordarás el mensaje que le vas a dar a tu papá cuando lo visitemos Uno, dos, tres ¿Ya te sientes fuerte? Sí ¿Qué tal esta experiencia? Es fascinante Fenomenal Sí ¿Esperabas algo así? No No, pero Extraordinario Sí ¿Viste lo que nadie ve? O lo que muchos no ven, ¿cierto? Sí ¿Ahora sí crees que el espíritu existe? Sí Antes tú no creías en eso, ¿cierto? No, ya nos lo conocían cerca del espíritu Y esa fuerza es que uno siente que alguien está lo de uno Es como que da miedo, pero a la vez Como que genera confianza cuando vienes a estar Ya no vuelves a sentir esa miedo No ¿Cierto? Pero es mucho serio O sea, uno siente que como que se lo van a llevar a uno a otro mundo Creo que tú sigues ahí Creo que tú sigues ahí Creo que tú sientes que te jalan y te jalan y te jalan y te jalan y eso que duelo amor No sé, yo sentía que yo estaba así, pero que mis manos como que vienes subirse ¿Lograste desprenderte? Sí Y eso me sentí el cuerpo pesado, pero a la vez liviano y me relajaba Sí, este cuerpo pesado y tu alma liviana ¿Cierto? Y las manos se prenden que se me desprendían del cuerpo Sí, así es Yo lo hago a diario Y fue muy... Extraordinario Sí Algo más ¿Te sientes mucho mejor? Sí ¿Qué le dices al mundo de una terapia por hipnosis donde de verdad se sana sin medicamentos? Sin drogas Es lo mejor Es lo mejor, ¿cierto? Sí Y no es para ser pobres No es dañino No Alimenta el alma No genera muchos bienes para hoy Mucho bienestar Mucho bienestar Sí Genera tranquilidad Paz, amonía Genera mismo Confianza Sí Me alegra mucho Esta experiencia para mí también fue fenomenal Cada experiencia para mí todas son fenomenales Porque ahora sí sabes que soy un ángel Vestido de negro ahorita Pero soy un ángel Y vengo a ayudar Oye Tienes un amigo ángel ¿Estás de acuerdo? Sí Amigos ángeles Tú eres una angelita Bueno, se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti Por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo En este momento es de la Amazonía Colombiana, peruana y brasilera Para el mundo Muchas gracias Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo